¿Qué ha habido gente? El día de hoy vamos a hablar del por qué no darle de comer a nuestro ganado a libre acceso. Y déjenme aquí abajo en los comentarios si ustedes dan el alimento de esta forma. He platicado con muchos ganaderos y me he encontrado que algunos le dan de comer a su ganado de esta forma. Tienen siempre llenos los comederos, pero definitivamente no es lo ideal, ya que de esta manera estamos perdiendo dinero. Quiero decirles amigos ganaderos que es importante no darle el alimento a libre acceso al ganado, porque el ganado tiene necesidades específicas de acuerdo a su peso, la etapa en la que se encuentran y las metas que también nosotros tenemos en cuanto a la ganancia diaria de peso. Cuando damos el alimento de manera ilimitada, es decir a libre acceso, nosotros corremos el riesgo de que los animales consuman más de lo necesario. Y esto puede resultar en un desperdicio de alimento y una pérdida de dinero para nosotros. Y obviamente pues eso no es lo que queremos. Y obviamente en ningún rancho pues queremos perder dinero, ¿no? Entonces pues hay que tener en cuenta que el ganado tiene un tope genético para convertir eficientemente el alimento. Esto significa que si damos más alimento del necesario, el animal no podrá aprovecharlo al máximo. En lugar de convertir ese exceso de alimento en carne o en leche, el ganado simplemente lo va a convertir en estiércol. Y ahí es en donde se nos va el dinero porque nosotros no vendemos estiércol, nosotros vendemos carne y vendemos leche. Y bueno, seguramente hay personas que se estarán preguntando, pero bueno, ¿por qué es importante ahorrar en el alimento de tu ganado? ¿Por qué es importante ser eficiente en la alimentación? Bueno, pues por si no lo sabían amigos ganaderos, la alimentación es uno de los conceptos más caros en nuestra producción. Entonces si nosotros por ejemplo vendimos 100 mil pesos de ganado, pues de esos 100 mil pesos de ganado, solamente 60 mil pesos fueron por costos de alimentación. Entonces generalmente la alimentación se lleva entre un 60-70% de los costos de nuestra producción. Y por eso es que es tan importante no desperdiciar nuestro alimento porque es muy caro y si se desperdicia, pues estamos perdiendo dinero. Cuando les digo que ahorren en el alimento de su ganado, no les digo que no les den de comer, sino que sean eficientes en la alimentación de su ganado. También quiero decirles que el exceso de alimento que no se come el ganado, también se puede convertir en un foco de contaminación si no se limpian los comederos adecuadamente. Déjenme les cuento que hace tiempo, en una asesoría cuando llegué, me di cuenta que los comederos estaban llenos. Pero estaban llenos porque no los limpiaban y abajo estaba lleno de hongos. Entonces pues esto obviamente puede enfermar a nuestro ganado y pues obviamente no queremos que se enferme. Entonces bueno, pues esto también es un recordatorio para decirles que antes de servir la comida a nuestro ganado, pues hay que limpiarla. Pero bueno, regresando al tema, cuando nosotros ajustamos la cantidad de alimento según las necesidades específicas de nuestro ganado y las metas de nuestra producción, pues podemos optimizar la eficiencia alimenticia para que el ganado realmente aproveche el alimento y al mismo tiempo maximizar la rentabilidad de nuestra ganadería, que eso es realmente lo que queremos. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Pues esto implica diseñar dietas balanceadas que le den al ganado los nutrientes necesarios para satisfacer los requerimientos nutricionales, obviamente sin desperdiciar alimento ni dinero. Y ya saben que si necesitan asesoría en la alimentación de su ganado, por aquí abajo les voy a estar dejando mi whatsapp, me pueden mandar un mensaje, un correo, un whatsapp y yo con todo gusto se los voy a responder. Algo que nos puede ayudar un poco es la regla del 3% del peso vivo. Esta es una aproximación que puede ser útil para estimar la cantidad de alimento que necesitamos, pero es importante que nosotros consideremos los otros factores que ya mencionamos para ajustar la cantidad de alimento según sea necesario. Este 3% es en base a materia seca únicamente, pero recordemos que nuestros alimentos siempre tienen cierto porcentaje de humedad. Por eso cuando se formulan las dietas, se revisa también la humedad de los ingredientes para poder balancearlos. Pero bueno, cuando se hacen dietas hechas a la medida de la ganadería, pues no seguimos esta regla del 3%. Nos basamos en los requerimientos de cada animal y algo también súper importante que tomamos en cuenta son los objetivos de producción que nosotros vamos a tener. ¿Qué ganancias y diarias de peso vamos a tener? Entonces bueno, pues ya está estudiado y algunas veces no necesitamos ni siquiera el 3% del peso vivo. Muchas veces incluso con menos de ese 3% podemos lograr muy buenos resultados. Todo esto que ya comentamos también siempre debe de estar acompañado con la lectura de los comederos que es súper importante. Ya sea en carne, en leche o en doble propósito, siempre debemos de estar leyendo los comederos. ¿Y en qué consiste esto? Pues se realiza observando y registrando la cantidad de alimento que se queda en los comederos. Pero en otro video ya hablaremos sobre este tema de la lectura de los comederos porque es súper importante y definitivamente tienen que implementarla también en su ganadería. Pero bueno, pues espero que esta información les haya servido. Si están dando alimento a su ganado a libre acceso, espero que ahora sí dejen de hacerlo. Y bueno, pues no olviden suscribirse a este canal, activar las campanitas para que le estén llegando las notificaciones de los próximos videos. Y también no olviden que por aquí abajo les voy a estar dejando mis redes sociales por si tienen alguna duda, alguna pregunta o si necesitan asesor en la alimentación de su ganado. Pues también pueden mandar un mensaje, un correo, un whatsapp y con todo gusto los podemos asesorar. Y ánimo amigos ganaderos y ganaderas, recuerden que tenemos el mejor trabajo que es hacer una ganadería de excelencia.